Desde el año 2018 había iniciado este sueño de ciudad, contar con buses eléctricos también en las rutas de servicio público colectivo operado por las empresas privadas. Dicha apuesta comenzó a hacerse realidad. Este es el primer bus de servicio público eléctrico que recorrerá las calles de Medellín a partir de la próxima semana. Aquí nos está acompañando C40 y Cebra como aliadas internacionales en el primer bus eléctrico que va a circular por las rutas de la ciudad desde el transporte público colectivo. Desde un privado prestando un servicio público y lo que nos va a permitir romper los mitos ya no en términos de potencia, en términos de usabilidad, sino entender que este tipo de vehículos en términos de la sostenibilidad en el tiempo es mucho más económico que un vehículo convencional. Este bus eléctrico se suma a la flota de 69 vehículos del Metro Plus y alimentadores que ya prestan servicios amigables con el medio ambiente. El bus, que hace parte de un piloto, es una apuesta para hacer una transición para obtener un transporte público limpio en la capital de Antioquia. Operar por dos meses en la ruta 080 de Villahermosa, La Mansión, y en la ruta de Caicedo y Sucre, que vamos en conjunto con Copatra, vamos a operar este vehículo. Aproximadamente en ocho días vamos a sacarlo a operar porque estamos legalizándolo con la tarjeta de operación y todos los requisitos de ley. En dos meses serán analizados los resultados de este piloto, así como su impacto tanto en la movilidad como en temas económicos para determinar su implementación en otras flotas de transporte público de la ciudad. Gracias.